Y nada gente, ha salido la nueva tiendita, vamos a ver que ha tocado en la tienda, ha salido garras, nuevo pico, un nuevo pico ha salido garras se llama, herramienta y cocción. Y nada, mirad chavales, esta es la tienda, recordad utilizar mi código de la tienda como creador, ediyutube93, y se la agradecería, como es por aquí, y ya está, ha salido la tienda, y nada más gente, así que un saludito a todos.